Ok, señoras y señores, me complace presentarles esta oportunidad a una extraordinaria agrupación, la tribu hispana entregándoles a ustedes lo mejor de su gran repertorio para que lo disfruten para que lo bailen en ferias y fiestas o donde ustedes quieran la tribu hispana se complace en respaldar la voz y el talento de Quique Castro con este tema que se llama Fiesta en mi pueblo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!